Buenaventura Buenaventura anteriormente era eso, porque cuando llegaban esos barcos cargados de telas, pues en Buenaventura se quedaba gran cantidad de, digamos, de esas telas. Y recuerdo mucho mi infancia metida en las posturas, donde las modistas cosían esas telas divinas, cosiendo y mandándome a hacer mi ropa desde chiquita. Entonces, digamos, eso fue un homenaje. Buenaventura también es blanco, es pureza, es mar. Y bueno, eso es lo que ustedes van a ver o lo que han visto en Buenaventura. Y hoy, como un homenaje a mi Buenaventura, lo voy a presentar acá. ¿Qué queda en el oriente de la ciudad? Nosotros como diseñadores nos inspiramos también muchas veces en todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, con todas las riquezas que nos regalan nuestros accesos, nuestros padres, nuestros abuelos. También buscamos la forma de que haya reutilización de la ropa por la cuestión del medio ambiente. Vemos cómo podemos volver a sobrediseñar sobre las prendas, a buscar unos nuevos estilos, unas nuevas culturas, agregar todos esos nuevos conocimientos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros allegados. Desde los diseños que realizamos, siempre queremos resaltar la cultura del Pacífico colombiano, ya que sentimos que, a pesar de que venimos de África y nuestros descendientes somos descendientes de África, también no nos tenemos que olvidar de que tenemos una cultura propia, que es la del Pacífico. Tenemos que también resaltar, porque es una de las culturas muy olvidadas y muy golpeadas en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!